Los que somos medios vagos decimos No, me quedo durmiendo un rato, mañana No, una siesta Pero para ciertas personas no hay mañana Hay hacerlo en la habitualidad Exactamente O no Exactamente Bueno, hoy estamos con una invitada muy especial Que es Adela Salum Que acaba de tener un fin de semana increíble Pero toda su vida la ha dedicado a entrenar, a esforzarse Desde los 6 años, ella hoy tiene 42 Y hace físico-culturismo Pero tiene una dedicación full a la preparación física Con diferentes materias Ha corrido, ha hecho de todo Hoy se destaca en físico-culturismo La saludamos, Adela, bienvenida Muchas gracias por invitarme Un gusto tenerte Y bueno, viendo un poco las fotos de todo lo que pasó este fin de semana Felicitaciones por el campeonato Muchas gracias ¿Qué significa ser físico-culturista hoy, mujer y en Río Cuarto? Y la verdad es que yo mantengo como un perfil muy bajo en esto, ¿no? Pero sí requiere mucho esfuerzo Mucho tiempo Desde el momento que mi día empieza a 6 de la mañana Ahí yo ya hago mi primer entrenamiento A ver, contanos En ayunas ¿En ayunas? Sí Es un pre-competitivo Claro Eso se hace previo a un torneo Si no, no es algo que yo recomendaría Un cardio en ayunas para la gente ¿No? Por ejemplo, ¿qué es un cardio en ayunas? ¿Qué tipo les de la idea? Puedes hacer bicicleta Puedes salir a caminar Yo particularmente tengo el elíptico al lado de mi cama Claro Así que lo que hago es cepillarme los dientes Buscarme la botella de agua Y arriba el elíptico una hora ¿Y no se te baja la tensión? ¿No te descompensas? No, porque es una... No, no, no Genialmente, todo esto viene de la mano de una dieta preparada para cada uno Que soptenes todo eso Preparada para mí Para mí Que no es una dieta que le puede servir a otra persona Seguramente Entonces, sí, hay momentos que se pone muy duro Que es la última semana previa al torneo Sí, se hace mucho más difícil hacerlo La ingesta de proteínas, bueno, muchísimo líquido ¿Cómo se convive? Litros de agua, cuatro por día a cinco Claro, yo puedo tomar cuatro vasos y ya me canso Un mínimo de tres, tres y medio Si vamos al verano, yo recomiendo cuatro litros Tenía un conocido que estaba también en lo mismo Medio no va todo él Pero decía, bueno, primero un cambio del cuerpo como cambio Las horas de gimnasio Totalmente No podía ver pollo porque ya le daba repulsión tanto pollo Sí, bueno, yo estaría en ese estado Claro, en todo el tiempo Pollo y lechuga y bueno Y ya quemar el pollo Lo licuás Lo vas buscando variante Hay un montón de posibilidades para vos preparar tu dieta Sí, te digo Los últimos 10, 15 días Y no, es muy básico Sin sal, sin nada Pero para llevar una alimentación sana No es tan complicado La gente se vuelve loca Y después, bueno, ¿cómo hago el pollo? Hervido a la plancha Tenés un montón de variedades Pero sí, perdón, pero siempre en el pollo No, no Se puede comer carne roja también O sea, depende de los requerimientos nutricionales De cada atleta o de cada persona Que se quiere someter a una dieta Convengamos que una persona que es aficionada al gimnasio No va a tener algo como tan estricto Y nosotros no todo el año tenemos una dieta tan estricta La dieta es siempre Y la dieta no significa bajar de peso siempre Si no es un alto Bueno, vamos al comienzo Al comienzo de la historia ¿Cuándo decidiste vos dedicarte a esto? ¿No? Porque vos le contamos a la gente A él estuvo en España Corres maratones Sos mamá también De una preciosura de 7 años ¿Cómo convivís con todo eso? Ay, me tengo que organizar muy bien Porque yo también le dedico mucho tiempo a cocinar No, y la verdad es que mi hijo me acompaña mucho A veces no tengo con quien dejarlo Y lo llevo al gimnasio conmigo Es como que él de chiquito está acostumbrado a eso ¿Cuántas horas por día? Para él el deporte es correr y hacer gimnasio Y ahora que estoy con un entrenamiento muy estricto Es una hora de aeróbico por día Más dos horas, dos horas y media de gimnasio Y a veces, si necesito Tengo que hacer otro cardio a la noche O sea, el mismo del ayuno a la noche También a la noche Llego un punto que... Ahí es donde empezamos a apretar Claro No sé si es obsesión la palabra Pero que comienza... ¿Esa sobreexigencia te termina lastimando o no? No, no Yo he aprendido a manejarme Pero sí veo mucha obsesión en la gente ¿Qué tomo? ¿Tomo proteína? No, primero empecemos a entrenar A armar la comida ¿No? Yo no soy preparadora Considero que para eso hay gente capacitada Claro Sí, yo le puedo dar una mano Un consejo en cómo alimentarnos Pero bueno ¿Y qué pasa con los suplementos? Sí, es como todo un tabú Sí, te puedo decir que hay mucho abuso En esta ciudad hay mucho abuso La gente quiere tomar algo Así como si yo lo hiciera el trabajo Lo que tomas Sí, o también viene la desacreditación Ah, bueno, ella está bien Ah, ella está flaca Ah, ella ganó O él ganó Porque está con un montón de cosas Ninguna de las cosas funciona sola Pero es algo que tiene que estar Muy controlado por un profesional No por cualquier persona Adela, y vos Bueno, yo te veo así Súper divina, elegante Pero ahora ¿Se llega a sacar el saco? Y bueno, lógico Viste las imágenes Bueno, sí, ahí están Sí, también hay algunas fotos De mi categoría bikini Que vos me preguntaste Cómo empecé Sí Y un día estaba frente a la computadora Mirando el Facebook Mi tiago era muy chiquito Creo que tenía dos años Y la veo a Alejandra Rodríguez Que también es una gran atleta de acá Sí Ella entré en el Centroano Argentino Y dije Ay, yo quiero hacer esto Así como que cuando se me ocurrió Hacer karate Me invitaron a hacer karate Y empecé a practicar karate ¿Seguís haciendo karate? No No puedo ¿Karato o no? No No, no Esto me demanda mucho tiempo Y bueno, me puse en contacto con ella Y los primeros entrenamientos Los hice con Alejandra Después estuve en el gimnasio Andrés Rivarola Que también creo que es un físico-culturista grande de esta ciudad Y bueno, después me puse en contacto con un amigo de Río Tercero Corralito, de Pueblo Corralito Que es Luis Acuña Que me acompañó en este torneo también Porque somos muy amigos Y con él hice mi primera presentación en bikini En la categoría bikini-file Claro Cuando estás ahí en la competencia pura Esto que decís de que te achicás la semana previa en torno a la dieta No, no, no Las dietas son Es de... Pero está esa deshidratación para que el músculo quede más marcado Para que... Depende de las categorías Es el... El tiempo de deshidratación Y cómo tenés que estar Esta categoría que compito ahora en body fitness Eh... Sí Me demanda O sea... Una grasa... Una baja de grasa extrema Claro Y ahí es que se pinta Se ponen ese tipo bronceador así Y salen al cancha Sí, todavía estoy veteado ¿Cuáles son las exigencias? Esas técnicas Por ejemplo ¿Cómo es? A mí me encanta Porque se usan unos estiletos Unos zapatos altos Los zapatos son reglamentarios Claro Son reglamentarios No más de 10 centímetros creo Y no tienen que tener plataforma Ajá Perfecto Bueno Y después del cuerpo ¿Cómo tienes que tener como un aceite especial? Una pintura Ponen un brillo Para que el brillo se marque En la mujer es básicamente Muy femenina Tienes que estar muy arreglada Maquillada La cara no se ve verde macrada Ajá Sí Te analizan todo ¿Qué es eso? ¿Qué te puntúan? Tu imagen femenina Tienes que estar elegante Bueno La línea Que encajes dentro de la categoría Que te presentabas Los músculos marcados En esta Básicamente ¿Cuál es el músculo más difícil De trabajar en mí? Por ejemplo Hombros Sí, hombros Hombros Como que los necesito Aún más redondeados Esta es mi primera presentación Y tuve una preparación De cuatro meses Que de la mano De Marcelo Godoy De Buenos Aires Cuatro meses Y la persona que me ayudó Con las poses Y todavía Tenemos que seguir Es con Alejandra Rodríguez Que ella es body fitness También Claro Yo estoy en la categoría Body master O sea que vos decís Después de toda esta trayectoria Que tenés De tanto tiempo Decís que tenés que seguir Perfeccionando Un montón de cosas Sí, siempre se sigue perfeccionando Yo creo que no hay un techo Para un atleta De físico-culturismo No lo hay ¿Cuál sería tu próximo desafío? Acabas de ganar Este campeonato ahora El campeonato argentino Que bueno Ahí me mido con las mejores Ahí voy a medirme Con las mejores ¿Cuándo es el campeonato argentino? El 17 de agosto en Córdoba ¿Ahora? El 17 de agosto en Córdoba ¿Ya? Es muy duro Uno por ahí piensa Del otro lado Para decirlo buenamente Yo estoy 24 horas Sin hidratarme Claro Pero cuando termina la competencia Que ya bueno Ya me libero ¿Hay un descontrol Así gastronómico? ¿O no se puede? Mirá, si haces un descontrol Te puede hacer muy mal Claro Si el cuerpo viene de una mano No le podés dar algo fuerte Así de golpe No, más que vamos con el estómago Bastante Más cerrado Achigado Sí, sí, sí Sí, comemos porciones muy pequeñas Los últimos 15, 20 días Ajá Entonces tenés que tener mucho cuidado Porque te puede llevar Yo creo que a un hospital Claro No te va directo de la competencia A una hamburguesadera de las conocidas Y tenés que tener cuidado para comer Sí Te quiero preguntar Dos cosas puntuales Primero, alguna anécdota Antes de alguna competencia Algo que no la hayas pasado muy bien Algo incómodo Algo que te haya dicho A ver, acá me parece que algo no me gusta No sé No sé Uno, yo creo que nunca termina de verse bien Y te empezás a comparar con las que están ahí Decís, esto me gana, esto me gana Eso es feo Y a mí me Yo me he bajado como con desilusiones De a pesar de haber ganado No estaba conforme con mis pasadas Como que titubeaba la hora de caminar Entonces esta competencia que hice el fin de semana Dije, no, yo la voy a disfrutar Porque para ir a torturarme Y pasarla mal Y bajarme Y decir, pose mal No camine bien Y eso me ayudó a estar como más relajada Y a disfrutarlo La verdad que yo pasé un día hermoso Me divertí Me encontré con gente Que por ahí uno No la conoces en persona Pero sí de pedir consejos De charlar Y aprender en definitiva Sí, sí Porque hay gente muy buena en esto Ha sido atenta toda la vida En diferentes aristas Pero digo, hay un componente genético Que sea, bueno El cuerpo lo tenés para esto Aprovechalo Y hay gente que genéticamente Es un privilegiado Yo, por ejemplo Lucho con mi cintura Como que ya de por sí Mi conceptura física Es de no tener cintura No tengo caderas grandes Entonces bueno Eso de no tener caderas grandes Me favorece a mí Yo creo que son las ganas De superarte Te digo Hay gente que a lo mejor No le cuesta Que desarrolla los hombros fácilmente Y a mí me cuestan Un montón Pero digo Todo Incluso lo que uno considera Como un desafío grandísimo Se puede trabajar En el físico Conturismo Todos los músculos Y todo lo que uno considera Yo digo Los límites están en tu cabeza Y la otra que te quería preguntar Es En la cotidianeidad ¿Qué sé yo? No sé Me imagino Que no vas a buscar El gordo del colegio Con una musculosa Y te estás todo Te ha pasado Todo el día de calza En la reunión de padres Por ejemplo ¿Te ha pasado Que te hayan dicho algo? ¿Algún comentario? Hay momentos que yo estoy Con más tamaño Estoy volumen Y estoy más grandota La parte de los brazos Que tal vez no es muy común En una mujer ¿Pero te han dicho algo? Mis amigos me cargan Te cargan ¿Prejuicio de la gente? Sí A mí la verdad que no Nunca me importaba mucho Pero siguen Habiendo prejuicios Y cosas así Sí En el físico-culturismo Sí Viene esto de Desacreditar o desvalorizar Y decir Ah, porque toma Porque se pone Porque Claro Como más la prensa De mucho tiempo Que se la siga adjudicando Sí O la gente Por ahí Viste En lugar de decir O de decir Bueno, yo también Me voy a poner media pila Mejorarme Te dice nada Porque no haces nada Tenés tiempo Y no haces nada Seguro no haces nada Yo nunca voy a estar flaca Porque no tengo tiempo Para entrenar Yo creo que toda persona Tiene una hora Para dedicarse A sí misma Aunque sea Para salir a caminar Ahora Vienen días hermosos No hay excusa No hay excusa No hay excusa Ayer era un día hermoso En lugar de dormir La siesta Se puede salir a caminar Claro Yo creo que El que quiere Encuentra el momento No te voy a decir Que hay días Que se te complica todo Y no podés entrenar Y Ah, porque los hay Por trabajo Por Que a lo mejor Se enfermó mi nene Son un montón de cosas ¿Qué pasa cuando No podés entrenar un día? Por ejemplo Tenés un esquema Una planificación Y un día se cruza algo Ponele Lo que sea Claro De fuerza mayor Salud Mi niño O bueno Que por trabajo Tuve que viajar O algo así No hay otra cosa ¿Cuál es tu actividad? Vos sos arquitecta ¿No? Estás ejerciendo Viajás Y convivís Con todo ese sistema Sí Somos mi niño Y yo en casa Entonces Bueno Como que manejamos Ya por ejemplo Lo dejé Con el papá Toda la tarde Claro Entonces Bueno Eso a mí me da otros tiempos Decías de tu vida en España España es un país Que fomenta mucho El culturismo ¿No? En ese momento Yo ni sabía que existía Bueno Mi hermano entrenó Mucho tiempo No compitió Pero entrenó Mucho tiempo Y yo El gimnasio Siempre fui como complemento Yo cuando estudiaba Yo cuando estudiaba en Rosario Tenía un gimnasio Que era Fierrero Así No sé Yo entrenaba ahí Y corría Corría desde años Que corría Trotaba En España En España no Si me vinculé Con gente que corre Maratones Y eso Entonces volví a empezar A correr maratones A los 15 días que volví Estaba corriendo una maratón Con el equipo de atletismo De las acequias Soy un pueblo Bueno Y ahora entonces El próximo desafío Es el argentino Bueno Te invitamos con el título Bueno Bueno No presionen No presionen Porque ahí yo digo O sea Soy consciente Que me voy a medir Con chicas Que hace 10 años 5 años Que están En esta categoría Bueno Para Me tenés idea De dónde está Para No Sí Bueno Esa es la idea Y disfrutarlo La verdad Que tener esta oportunidad Para mí Es esa La idea Disfrutarlo Y pasarla bien Bueno Lo mejor Mucha suerte Gracias por visitarnos Gracias por invitar Un gusto conversar Y abordar estos temas Que por ahí No es muy común Encontrar a gente De charlar De físico-culturismo Femenino Puntualmente Así que felicitaciones Acá hay muchas atletas Así que La disciplina El esfuerzo El sacrificio O sea Uno puede captar valores De algo que no haga Pero en definitiva Bueno Se levanta a esa hora Una hora de gimnasio Sin nada en el estómago Una hora a lo mejor Antes de dormirse Tres o cuatro Durante el día El trabajo Un hijo Bueno, se puede Sí señor Sí se puede Gracias Adela Un gusto Gracias 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 Gracias